Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas. Y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal. Y por aquí arriba te dejo también mi nueva cuenta de Instagram que se llama Generación Truman. ¿Vale? Y bueno, pues gente, hoy quiero leeros un artículo del diario El Mundo. Es un artículo sobre el cambio que ha hecho Verdelis, ¿vale? De pasar de ser un canal familiar a ser pues una influencer lifestyle, como ella se denomina. Pues esta nueva etapa de su vida, ¿no? Dedicada a lo que son las carreras, los maratones, ¿no? Ya sabéis que ella tiene pues este reto, que son 12 maratones, 12 meses. ¿Qué quieres que te diga? Yo, mientras dejen de perseguir a los niños con las cámaras, a mí me parece estupendo. Mira, si hay una cosa, hay una cosa que ha caracterizado siempre a Verdelis es que es muy inteligente y se sabe adaptar a los tiempos y sabe cuándo es el tiempo de cada cosa. Evidentemente va a pasar tiempo hasta que se consiga una regulación del tema de los menores en las redes sociales, porque va a pasar tiempo, años. Pero la mentalidad de la gente está dando un giro. La gente ya no acepta esto. La gente ya cada vez más ve estos canales donde se sobrespone a menores con ojos críticos. Entonces, la sociedad está dando un cambio. Y muchas veces lo hemos dicho, si no se consigue un cambio en las leyes, se conseguirá antes un cambio en la sociedad. Entonces, la sociedad ya no acepta de tan buen agrado este tipo de stories, este tipo de vídeos, este tipo de canales. Entonces, donde todavía hay cuentas que tratan de aferrarse lo máximo posible al tema de los niños, porque saben qué es lo que les da cuartos y es lo que les da visibilidad y se aferran ahí como a un clavo ardiendo y se llevan por delante a quien haga falta, Verdelis, que es inteligente, mira más allá. Y dice, vale, yo creo, eh, o sea, quiero decir, esto es mi percepción. Esto es mi percepción, eh, no quiero decir que sea la realidad. Pero yo lo percibo así. Yo percibo como que Verdelis dice, vale, es momento de ir cambiando mi contenido. Hasta ahora, si se tenía que clasificar mi cuenta de alguna manera, es una cuenta familiar, un canal familiar. Vale, no, yo ya no quiero que esto sea así, porque esto se acaba. Esto se acaba, o sea, y yo ahora ya no quiero mostrar tantas cosas ni de mi vida, ni de la vida de mis hijos. Yo creo que ella ha pensado, bueno, quiero dejar de ser un canal familiar. Eso no significa que vaya a dejar de exponer a sus hijos en las redes. Sin embargo, poco a poco, y hay mucha gente que a lo mejor no se habrá dado cuenta, porque no ha sido un cambio radical, pero sí que hemos ido viendo cómo ha pasado, vale, de ser un canal estrictamente familiar, los niños en escalerita, colaboraciones a punta, pala, tal y cual, a ahora que le va bien el negocio de las cremas. Tiene una crema, que esa crema es milagrosa, la crema esta que te cura la dermatitis, y esa crema, vamos, 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 esa crema acaba con el hambre en el mundo y todo. Y luego tiene otra, ahora, que es también hecha con sangre de dragón. Sangre de dragón de, con el permiso de Daenerys de la Tormenta, madre de dragones. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero le está funcionando súper bien. Fuera bromas, le está funcionando súper bien el tema de las cremas. Y oye, se ha hecho ahí una buena campaña de publicidad y tal y cual. Y las cremas, nena, se venden, pero vamos, como churros. Entonces, yo creo que a ella ya no le hace falta el tema de publicitarlo absolutamente todo. Que lo sigue haciendo, ¿eh? Pero, bueno, de algún modo ha sacado el suficiente tiempo, porque eso son horas y horas de entrenamiento, para entre tanto trabajo que tiene con lo otro y tal, poder permitirse el suficiente tiempo para entrenar. Entonces, entrenar lo suficiente como para estar sacando unos tiempos admirables en cada maratón que corre, ¿sabes? Porque además se le da súper bien, ¿sabes? Entonces, ¿yo qué queréis que os diga? Yo me alegro de ese cambio. Me alegro. Me hubiera gustado mejor un poco más de honestidad a la hora de decir, oye, pues mira, aparte de un cambio personal, porque a mí me apetecía el tema de correr y tal, es que quiero darle un giro a la cuenta, ¿sabes? Quiero que no sea todo niño, 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 niños. Entonces, dice, Verdelis, una influencer sobre maternidad, ¿veis? O sea, aquí, en el diario El Mundo, o sea, ella se califica, ¿no? Ella misma se define como una cuenta lifestyle, porque es lo que ella quiere ser. Pero aquí te lo están diciendo, una influencer de maternidad, que es lo que ha sido toda la vida. Dice ella, hace cuatro años no corría nada. Dice, no tengo sponsor, lo hago a mi bola para disfrutar. Dice que en todas las redes sociales hay influencers de deportes, ¿vale? Dice, pero es que Estefanía, un Zoom no se presenta en redes como runner, ciclista o triatleta. Que en su reto está dejando marcas admirables para cualquier popular y que no lo hace como parte de una campaña publicitaria. Dice, Estefanía Unzu, más conocida como Verdelis, está haciendo un reto deportivo y con un éxito sorprendente y le está cambiando la vida. 12 maratones, 12 meses. La última, la sexta de la lista, fue el 24 de septiembre en Berlín. Tres horas, cinco minutos y 28 segundos, un tiempo destacable. Y la próxima, la séptima, será en Ciudad del Cabo el domingo que viene. Hasta el confinamiento no corría y ahora se encuentra en la tan ansiada frontera de las tres horas. Dice, yo era bastante sedentaria, no corría nada y fui una de esas personas que en la pandemia empezó a hacer más deporte. Mi padre es entrenador del club de atletismo Ederqui de Pamplona, mi madre es la presidenta y yo fui atleta hasta los 18 años, pero la presión de la competición me impidió disfrutarlo. Para mí de pequeña era una obligación. Con el tiempo lo dejé y después del confinamiento, cuando empecé a correr, me di cuenta de cuánto me evadía. Supongo que me beneficia haber corrido de niña y que la resistencia se me da bien. Aquí te dice que Berdelís forma parte de la primera generación de influencers en España. Aquellos que abrieron un canal en YouTube en 2006 o 2007 y empezaron a crear comunidad de seguidores sin querer. Dice, sin intención de hacer negocio. Auxiliar de enfermería en Madrid, sin conocimientos en marketing o audiovisuales, como reconoce, empezó hablando sobre maternidad y crianza. Es que no hablaba sobre maternidad y crianza. Es que hacía blogs familiares. Sí, hablaba también sobre maternidad y crianza, pero eran blogs familiares. O sea, mostraba absolutamente todo de sus hijos. El niño o la niña vomitaban porque estaban enfermos. Ese vómito salía en el vídeo. Quiero decirte, ese momento no lo editaban y lo quitaban. Ese momento aparecía. Dice, hay una parte de mi comunidad, ella siempre, con lo que le dice la gente, ¿no? Hay una parte de mi comunidad algo frustrada. Me dicen, ya no eres lo que eras, pero mi contenido es lifestyle y la vida cambia. ¿Desde cuándo su contenido es lifestyle? Es que su contenido no es lifestyle. Ahora lo mejor es lifestyle, pero su contenido siempre ha sido niños. Siempre ha sido blogs. Blogs diarios, mostrar su vida, la vida de sus hijos. Entonces, claro que la gente está frustrada, porque la gente está acostumbrada a que le den lo que les gusta. ¿Sabes? Y ahora, si ya no está tan encarado ese contenido, ¿no? En mostrar a sus hijos y tal y cual, y no sé qué. Tanto, 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 como lo hacía antes. Y ahora, pues, ya va un poquito más a su bola, corriendo y no sé qué. Pues claro, la gente se siente frustrada, evidentemente. En fin, gente que ya está muy motivada. Yo me alegro muchísimo, sinceramente, que tire por este camino. Y me gustaría que en un corto plazo dejase definitivamente de exponer a sus hijos en las redes sociales. Yo creo que si ella dice que su contenido es lifestyle y que la vida cambia, ¿cómo lo sabe ella? Bien, la vida cambia y está cambiando. La sobreexposición de los niños en las redes sociales no tiene cabida ya. Entonces, jolín, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo no sería algo que criticaría de Verdelis el tema de que ahora esté corriendo. Me encantaría. Y ojalá, mira, y ojalá, habiendo sido la pionera en el tema de la sobreexposición de los menores en redes, ojalá fuese la pionera también en decir se acabó. ¿Sabes? En fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.